En la pista del lote número 32, lote número 32 son 12 machos de levante, 12 machos de levante que pesaron 2630 kilos, promediaron a 219, llegaron de Puerto Salgar, de Puerto Salgar llegaron, la base son 7500, 7500 es la base por estos machos de levante del lote número 32, pesados a las 9 y 25 de la mañana, buenos los machos señores, muy buenos. Observen la caracterización racial de ellos, blancos, con buena estructura muscular, muy buen lote señores ganaderos, el lote número 32, es un lote numeroso, son 12, 12.